Ese día hemos amanecido con unas excelentes noticias, unas proyecciones de crecimiento económico para nuestro país del 9%. Es importante recalcar que desde el 2011, desafortunadamente, nuestro país ni siquiera había alcanzado el 3% de ese crecimiento. Es más, las proyecciones estaban entre el 2%, 3% de crecimiento, pero nunca sobrepasaron. Y ahora, en una época de pandemia, aún con todas esas vicisitudes negativas que el mundo está experimentando, nuestro país se está posicionando, no como un líder en el manejo de la pandemia, sino que también se suma a un líder que ahora tiene una proyección económica del 9% a nivel regional. Eso, por supuesto, gracias también a todas esas iniciativas y también a las políticas económicas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Es importante mencionar que todas estas políticas del rescate económico, de también todos esos fondos que se invirtieron en las pequeñas y medianas empresas que también han sido apoyadas por esta nueva Asamblea Legislativa, ahora están rindiendo sus frutos y, pues, esto también se va a traducir en un beneficio para toda la ciudadanía. El crecimiento económico también se relaciona con un aumento en el PIB per cápita de los ciudadanos, más desarrollo, más dinero en efectivo para también toda la población de nuestro país. Y, por supuesto, que nosotros también como diputadas de la Asamblea Legislativa estamos comprometidas con seguir respaldando todas esas buenas iniciativas que el presidente Nayib Bukele está construyendo para construir un mejor país.